¿Qué solución es Mosa? Sí, ¿cuál es? Yo le copio hace... Uno que hay aquí. 0,03 molar, por ese noche. De un ácido monoporótico HA, que podría hacer cualquiera, ¿vale? HAE, HCl, pero para el HCl es muy fuerte. Tiene un pH de 3,22. Dice que fue la concentración molar de amena disolución y agrado de insosciación. ¿Cuál es el ácido? Oye, dice, yo tengo un ácido. Lo mezclo con el ácido. Y me sale. Me sale eso, ¿vale? Ahora, en el inicio, ¿qué tengo? Pues tengo una concentración de 0,03. ¿Vale? De esto tengo 0. Y en el equilibrio, voy a tener. 0,03 por número alto, porque este ya no es fuerte. Este ya tiene un alfa que no sabemos cuánto vale. 0,03 alfa y 0,03 alfa. ¿Vale? Bien. Pase es menos logaritmo de la concentración de Ase 3-Romación. Pues yo tengo que el pH que es 3,98 es menos logaritmo de la concentración de Ase 3-Romación. Y de aquí puedo despejar la concentración de Ase 3-Romación. ¿Pero el pH no te lo da? ¿Dónde? A ver, el pH no me lo da. Te lo da. Y es menor. Y ahora, para sacar esto, tengo que hacer 10 elevado al número que me dejo. ¿Pero eso por qué lo estás haciendo? Porque me piden la concentración de Ase 3-Romación. Llega la disociación. ¿Esto va? ¿Qué es el valor privado? ¿El qué? ¿Pero el porcentaje de Ase 3-Romación? ¿Cool? ¿Y lo último que has hecho? Pues esto es matemático. Lo opuesto del logaritmo es pasar menos aquí y ya con 10 elevado al número. ¿Y por qué estás haciendo disto para hacer cada concentración? Porque me piden Ase 3-Romación. Y teniendo la concentración de esto, que es esto, puedo despejarse. Y ahora que tengo la concentración de Ase 3-Romación, como la concentración de Ase 3-Romación es 0,03 alfa, puedo igual a esto y esto. Es decir, que el 0,03 alfa es igual a 0,0001047, con lo cual alfa es 0,00341. Y luego me piden la concentración de A-. La concentración de A- es igual a que... A-Romación es igual a que... Entonces va a ser... ¿Qué? Que va a ser esta misma, este mismo número, porque va a ser C, 0,03, por alfa, 0,03. Y luego me piden la casúa. La casúa es... No, entonces termine copiado. ¿Qué? ¿Ha terminado copiado? ¿Qué va? Es decir, copiarnos con el entero, con el entero. Sí, esa otra cosa, con lo que se ha encargado la educación de España. Yo, en el entero, 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 en el entero. Ahora algunos preguntan, ¿Cómo vamos a hablar de un niño otro día? No hay deberes. Los niños hay que tener los... Que se enteren los copios. Que se usan. Los niños no creen que puedan hacerlos, no creen que nadie pueda hacerlos. Como ellos no van a eso, pues ellos se creen que no se puede hacerlos. ¿Qué es lo que se va a aplicar el tubo con la punta? ¿A la vez? ¿O lo vas haciendo antes que él? Aquí no sabéis también que ha. ¿Cómo vamos a hablar de las... O las puntas? No sé, Luis, ¿cuándo sufría la probabilidad adicional? Cuando dependía de algo. Es que me dice que no residencia, pero que para la probabilidad que sea espalda el puesto. Es condicionado. ¿Te acuesto eso? No, pero eso tiene que residencia, tiene que ser que no residencia. No, que eso es otra residencia, porque si no, no te tiene que vivir otra residencia, entonces no, sería él. Vale, vale, vale. Sí, sí, está ahí. Apera. Usando roma en el fondo de chelabro. Lo que te lo. Bueno, ahora me piden la casua. Pues hoy mañana me tengo tu informa. Lo voy hasta aquí. Y me queda una cosa por explicar. Porque no sé si te lo explica, el contrato de hipótesis te lo explica, ¿o? No. Pero, si, el día que tú no fuiste, ¿hasta dónde llegó? ¿Qué hizo? Vamos a ver, llegó hasta aquí. A ver, se lo llegó, recordad que se lo pudiste mirar en el libro. Vale. Lo vendría con esto. Lo vendría con el maestro, que no había venido. Vale. Os podías dar clases por internet. José Luis, eso tiene que ir independiente o dependiente. Tienes que demostrarlo. Vale, demostrar lo que tienes que hacer. ¿Era que te tenía que dar igual la multiplicación que... Que la intersección. Usted tiene que hacer lo mejor separado. Y te da lo mismo que estamos independientes. Vamos, yo voy a calcular la casua. La casua es... La concentración de los productos, al mismo decir. Es la fórmula de la acción, ¿no? Sí. Partió la concentración de los reactivos, le va a lo que sea. Esto no se va a salir. Como Farga, no está estudiando desde la vez. ¿Para lo que salió? Mmm... Eso dio como una... Cuando estaba en la fuente, corté la primera en la fuente. Mi ángel de la fuente. ¿Vale a correr? Pues una, hay gente que va a decir. Sí, parece que está teniendo la lente de trabajo. Sí, ya está quemado. Claro, se ve que va a pasar. ¿Y cómo que va a salir esta noche? ¿Te va a decir que se va? Voy a salir. No, a salir. Ah, no, a correr. Sí, algo así. Entonces, caso A sería la concentración de A menos, ¿eh? Te voy a poner la fórmula ideal. C por alfa, por la concentración de esto, de C por alfa, y la concentración de esto, de C por 1 menos 1. Entonces, esto sería. Una C se va con una cíqueda. C por alfa cuadrado, partido 1 menos 1. Entonces, me queda caso A. Entonces, ya puedo calcular casual, porque sería C con 2, 0,03 y alfa con 2. ¿Alfa lo ha calculado? Sí. Te lo da. Lo calcula aún. C por 0,00. Ah, verdad. Y te da. 3,66. Bueno, se lo voy a ponerse un poco. Pues ya está. ¿Y ya está? Ya está. Pero son todos así. Que yo te lo ponía ahora. Ah, así. Vale. ¿Qué es parecido? Conoce hacia la probabilidad de hay intercesión de un ley. Conoce hacia la probabilidad de hay intercesión de un ley. Conoce hacia la probabilidad de hay intercesión de un ley. Conoce hacia la probabilidad de hay intercesión de un ley. Conoce hacia la probabilidad de hay intercesión de un ley. Conoce hacia la probabilidad 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 de un ley.